Código sí. Este nuevo Código de las Familias no contradice para nada la Constitución de la República. Recordemos que en el año 2019 votamos sí o no por esta Constitución, donde ya parecía que iba a proteger a todos los tipos de familias, cualquiera fuera su forma de organización. Y ahora este nuevo Código pues viene a eso, a protegerlas, a reconocerlas, a garantizarles derechos sin quitarlas a otras familias. Es un código que prohíbe todos los tipos de violencia y no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia económica, sexual, la negligencia, esa violencia directa e indirecta que a veces sucede en el seno de las familias. De ahí la necesidad de votar sí por este Código de las Familias.